Bueno, durante el año 2013 nosotros tuvimos 1.500 adopciones exitosas, tuvimos un retorno mínimo de animales que fueron devueltos posadopción, entonces eso nos deja que nuestro programa ha mejorado, nuestro programa tiene un protocolo y unos criterios para escoger a la persona adoptante. Vamos a participar de la primera carrera de perritos en la ciudad, es el Petrún, el cual esperamos que todos nos acompañen este domingo 18 de mayo a partir de las 8 de la mañana, Parque Simón Bolívar. Todas las personas, es para todos los ciudadanos, obviamente que las personas que tengan perrito pues pueden asistir para que corran y los que no tienen y quieran tener, pues pueden adoptar en ese punto. Nuestro programa de adopción del centro de zoonosis ha sido reconocido a nivel distrital y pues por ende vamos a estar en este evento con nuestro exitoso programa. Nuestro programa de adopción del centro de zoonosis ha sido reconocido a nivel distrital. Nuestro programa de adopción del centro de zoonosis ha sido reconocido a nivel distrital.